Hoy es, le robé bienes a mi empleador. ¿Cuál es la penalidad? Ok, cuando usted tiene un trabajo, por ejemplo, en una tienda o lo que sea, y su empleador le encarga con estar en posesión de esa propiedad, por ejemplo, lo que sea, cualquier propiedad, no tiene que ser dinero. Si usted está en posesión de propiedad y se lo lleva, sabiendo que ya tenía la intención de cometer esta falta, eso es una violación del Código Penal Sección 503. Eso conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Si usted está en posesión de algo que su empleador le ha dado, usted no es el dueño de esa propiedad y usted no tiene el derecho de usarlo por su propio deseo y no tiene el derecho de dárselo a otra persona o quedarse con él. Como le dije, eso es una violación del Código Penal Sección 503, que conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión. O sea, recuerden, nunca, nunca, nunca se le roba propiedad de su empleador ahí en el trabajo o lo que sea, porque el castigo puede ser muy severo. Y solo para que la gente sepa, los delitos de propiedad, aquí en el estado de California, los delitos de propiedad frecuentemente son castigados de una forma mucho más severas que los delitos contra la persona. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado de defensa penal aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito, incluyendo por robarle a su propio empleador, pues llame ahora para hacer una cita. Ustedes ya saben el número, Eri. El número a marcar es el 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Alexander Cross, abogado criminalista.